cómo encontrar a alguien en facebook sin saber su nombre para poder hacer esto pues simplemente necesitamos un solo dato de esa persona en este caso sería su número telefónico una vez que nosotros agregamos el número telefónico de alguien aquí a nuestros contactos y esa persona tiene vinculado whatsapp y si esa persona tiene vinculado también ese mismo número a su cuenta de facebook una vez que nosotros estemos aquí pues simplemente lo que tendríamos que hacer sería dirigirnos en el apartado de arriba en el lateral derecho donde estamos aquí en las tres rayitas y tendremos que configurar nuestra cuenta para que pueda estar encontrando los números de teléfono y las personas que lo tienen vinculado así que tendremos que dar aquí en la tuerca de engranaje luego nos tendremos que ir aquí a meta centro de cuentas y una vez que estemos aquí pues simplemente lo que tendríamos que hacer será dirigirnos aquí a tu información y permisos una vez que estemos aquí pues simplemente le damos en el apartado de subir contactos y directamente vamos a seleccionar nuestra cuenta de facebook y en este caso pues simplemente tendremos que habilitar esto una vez que ya lo hayamos habilitado pues simplemente nos devolvemos hasta el apartado principal aquí de nuestra cuenta y directamente nos tendremos que ir al apartado de buscar y en este caso van a aparecer aquí las búsquedas recientes y las personas que quizás conozcas que directamente estarían aquí las personas que están con nuestros números de contactos en este caso como vemos aquí pueden estar algunas de las personas que están con su número de contacto o directamente aquí entre las solicitudes de amistad y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos